Seguimos en el ámbito de la educación, pero para hablar del Politécnico, una institución histórica en la ciudad de Rosario que, por lo que se ha podido establecer por los últimos estudios realizados por profesionales, no está en muy buenas condiciones edilicias. La situación no es nueva, pero fundamentalmente tuvieron que tomar la bandera los alumnos y los profesores para dar a conocer esto que se venía ocultando, no sé por qué motivo. La Universidad Nacional de Rosario no ha cumplido con los plazos establecidos ni con las obras y la situación es más que preocupante. De las denuncias que hemos hecho en conjunto con el Centro de Estudiantes, ahora aparece un nuevo actor, que es una repartición nacional, que no tiene que ver con ninguno de los aspectos locales de... Políticos. Ni de la política local, porque a veces, muchas veces se trata de desviar el centro del análisis. No hablemos del Politécnico, hablemos de las campañas electorales varias. No, hablemos del Politécnico. Si alguien tiene alguna duda, mire las imágenes. No es cierto, me parece que las imágenes hablan más que cualquier palabra. Y vea la historia de denuncias. El Politécnico hace nueve años que no tiene gas. ¿Cuántas elecciones pasaron en el medio? Y la otra pregunta es, yo que conozca a estos dos inspectores, son de Buenos Aires. A menos que se hayan inscrito para disputar alguna elección local, las actas son contundentes. Si hay una palabra que puede caracterizar lo que en ellas se expresa es, no cumple. Patricia, ¿y qué hay que esperar ahora? ¿El presupuesto de la Nación, de la Universidad Nacional de Rosario, para comenzar con los arreglos? El presupuesto, según ha sido anunciado en reiteradas ocasiones por el ex-rector, ya llegó. Ellos hablaron de las cuantiosas partidas que habían gestionado y habían conseguido y que la Nación envió. Así que ahora hay que ver cómo se emplean a hacer un seguimiento de la obra. Nosotros hemos pedido una audiencia con el nuevo rector para poder charlar de este tema y de otros temas tan importantes como el convenio colectivo, que es ley y que se está aplicando en todas las universidades nacionales. ¿Cómo van a ser las clases, los exámenes, cómo va a ser el funcionamiento del Politécnico? Bueno, en este momento hay varios lugares clausurados, entonces hay que evitarlo. Hoy, por ejemplo, se hizo la inauguración de un aula que se refaccionó, pero con presupuesto de la cooperadora del instituto, no con esta reparación que tiene que haber parte de la Universidad Nacional de Rosario. Por eso queremos hablar con el rector Héctor Floriani, para que él nos cuente cómo va a seguir esto. ¿No se conoce el presupuesto para arreglar todo el Politécnico? No, no se conocen muchas cosas del presupuesto de la universidad, entre otras estas.